Gracias, un gusto saludarle compañeros, el diputado Juan Barahona me acompaña del Partido Libertad y Refundación y la pregunta es, mañana martes se reinician las sesiones en el Congreso Nacional, ¿continuarán con la insurrección para evitar que se realiza la sesión mientras no se elijan las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral? Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar el día de mañana cumpliendo con el acuerdo que tomamos en sesión de bancada y coordinador del partido en insurrección parlamentaria. Vamos a continuar haciendo la protesta, el reclamo para que se nombren y se juramenten los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Hasta que sean nombrados y juramentados, que ya entren en operaciones estos nuevos magistrados, nosotros vamos a dejar de protestar en el hemiciclo. Mientras tanto, don Juan, guste o no guste, se tilde de zafarranchos o como se quiera ver, va a ser la insurrección legislativa hasta obtener respuesta. Hasta el día que se haga, se nombren y seguramente vamos a dejar de protestar. Digan lo que digan, estamos haciendo un reclamo justo que beneficia al pueblo hondureño y que como libre lo hemos ganado en las urnas 2013-2017 y no se nos quiere reconocer. Vamos a seguir luchando en ese Congreso hasta que se nombren estos magistrados un derecho que beneficia a la sociedad hondureña. ¿Por qué es importante que estos magistrados sean nombrados de inmediato? Primero, porque ya el Tribunal Supremo Electoral desaparece, ya no existe. A partir del 15 de mayo lo que existe es el Consejo Nacional Electoral que hay que darle vida con los nuevos magistrados. Segundo, porque estos nuevos magistrados deben de empezar a elaborar la nueva ley en base a un pensamiento de apertura, de democratización y de transparencia en los próximos procesos electorales que ellos tendrán que conducir. Y tercero, deben de empezar ya a conocer todo el proceso electoral que ellos van a conducir, tienen que irlo conociendo y desmontar toda esa estructura fraudulenta que llegaron a montar con David Matamoros al frente. Gracias. Diputado Juan Barahona, de el Partido Libertad y Refundación, mañana continuarán las protestas en el hemiciclo legislativo. Junto a Luis Sofía, yo voy con ustedes.